¿Has estado investigando en Medjet? ¿Has venido algo? Como ya sabéis, Medjet es un dios que aparece en el libro de los muertos del Antiguo Egipto. Esto no significa algo así como el castigador. Parece que nadie está muy seguro de que Medjet sea un nombre real. Por si fuera poco, no se sabe mucho más sobre él. Ni siquiera cuál es su verdadera forma. Un dios invisible que vuela por el cielo y dispara por los ojos. Es un ser muy escurridizo. Tío, todo lo que tiene que ver con el que está envuelto a un olor del misterio. Espera. Fundamentalmente en el arte del Antiguo Egipto, los dioses siempre aparecen de perfil. Sin embargo, a Medjet siempre se le representan mirando hacia el frente. Si tenemos todo esto en cuenta, no cabe duda de que es un ser muy extraño. Ya veo. Espero que esta información haya servido de algo. Sin duda. Debería investigar más. Por eso basta. Gracias. Agonías. Agonías. Agonías, morganas. Vamos a atrever. No me deja. No me deja hacer nada. Venga DVD. Lo he visto. No hemos cambiado. esta fortaleza nos queda la tercera fase usar la técnica te nota que has aprendido vale vamos al lío hemos derrotado un montón de enemigos esperate en cuidado del jefe debe estar al caer hola la técnica de la la de shogi no tienes que quedar negro el último jefe tienes que ir a por todas aunque no ese no era el jefe está desapareciendo creo que es pues ganado después ahora está forneus el libro de técnicas secretas te ayudó lo que me admiro más admiro de ti es que siempre busques como ser y leí un libro me parece en el metro lo punto valiente de coraje venga disfrutar el final necesitamos el grado de temerario para el tío de las tiendas de más directo manual si envías la contraseña que sale después del final obtendrás un premio esta relación tiene años lo más seguro es que esté educadísima aunque no pasa nada por apuntar a lo mejor con alguna tienda de juegos carta de tiroteo se está haciendo tarde acostúmenos pronto otra vez al terciopélago habitación hace que tienes una buena relación de problemas recluso y empecé que te has relajado en esta situación no eres muy valiente o muy ingenuo el grupo que actúe en la sombra hace que eres el objetivo de unos tipos problemáticos a las de meche a las de meche a las de meche 20 de julio ya pasan los días esto lo que se entretene o es incómoda entretenido no hay noticias del enfrentamiento de Tragón no hay noticias del enfrentamiento de Tragón de los ladrones fantasma y Medjet quien se alzara victorioso ambos son pandas de criminales jugando a ser héroes pues yo creo que Medjet da mucho más problemas ataca a toda empresa que se le ponga por delante ya tan solo espero que haya una acción pronto pero dime quien crees que ganará no ha dicho nada nos ha dejado ahí con la incógnitas una hackeo me han llegado muchos mensajes de una cuenta desconocida uy es un placer conocerte soy a quien llaman Alibaba quiero preguntarte algo eres un ladrón fantasma ¿verdad? ¿de verdad podéis despertar corazones? hay alguien cuyo corazón me gustaría que despertarais pero no pido caridad hagamos un trato y hay información de Medjet ¿correcto? puedo darte información sobre ellos y el despertar sale bien si lo deseas también puedo ocuparme de ellos crece mis habilidades puedo rastrear sus cuentas como hice con la tuya pero esto es todo lo que puedo demostrar por ahora he probado la herramienta de serie por mi parte espero el paciente no deberías responder ¿es una broma? no puedo responder porque no encuentro la cuenta salto un mensaje de error ¿y no puedes responder? a los otros también les habrán escrito a lo mejor ¿no? Medjet, ¿qué está pasando en este país? ¿te imaginas que el estudiante de honor se cayera del podio? sería la bonda ¿es el fin de la ladrón y fantasma? ¿hackier? no sé si significa pero suena terrorífico me parece que se estaban pasando los delitos se lo están ganando a pulso y bueno resolvemos esto teniendo en cuenta que hablando del experto de que la acción parece que lo sabe la verdad es que no había borrado los mensajes ¿no? después de haberlo escrito yo iría probando con cada uno de ellos ¿es una problema? ¿es una maldad? no sé, pero no sé no sé ¿es una maldad... ¿es una maldita de chat ¿cabesote? no sé es una maldita que no lo he hecho ¿tú sabes? ¿es una maldita de los datos ¿Qué es lo que tiene que ver en el caso? Si, ¿qué es lo que tiene que ver en el caso de la nueva vehículo? ¿Debería que exista un caso de la nueva vehículo? ¿Debería hacer algo así?! No, no. No le preguntan a mi, no. No, no le preguntan. Si. ¿Esta es lo que es un caso de los que tienen que interpretar? ¿Qué es eso que se llama? ¿Es un hacker?! No sé qué es lo que se trata. No sé qué es lo que se trata. El hacker se trata de un contacto. Entiendo bien. No sé qué es lo que se trata. Entonces, ¿quién es el Mejedo? No, no. Mejedo dice que me jure. Si, si me jure, si me jure. Cierto. ¿Eso? ¿Estamos bien? ¿No se puede ver las cosas? No puedes ver lo que significa. No creo que es un par de negocios. ¿Vale que el equipo es una de los que no te gustó? No lo es necesario. Ah, ¿estó? ¿No puedo usar los que usan los que necesiten? ¿Qué es eso? Si, esta la mejor oportunidad de estar junto a todos. Sí, si, 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 en un lugar de un tiempo... ¿Lublan? Ya está, el Lueblan es el centro de actividades, de operaciones, por dicho. No dice nada. ¿Oh? ¿Qué está, OK? ¡Bienvenido! Ah, Makoto. Ah, ¿conocé la hermana? ¿Dónde está metido el soñero? Pues bien se la monta Seguir ¿Qué? ¿Qué va a tener la gente alrededor de ellos? Bueno, eso es para presionar el mensaje de que le han escrito a Joker Este es el amigo Una invitación Una visa Vamos a sacar a ella misma No es posible que se despliegue No hay que salir No hay que salir Si lo que hay aquí Si no, el de Arribaba Si si no, el de Arribaba Si no, si no, si no, si no, si no, si no ¿Esclaro, si no, si no... Bueno, ¿qué ha pasado? Ahora, lo que podemos hacer es esperar a la presidencia de Alibaba. Si lo ha ocurrido, si lo ha ocurrido, se despegue y se despegue. ¡Vamos! Todo el mundo está implicadísimo. Casi todos los comentarios hasta ahora son pro-ladrones fantasma. Seguramente por lo que pasó en el caso de Kanishiro. Por otra parte hay quienes llaman a Medjet Hackers de la Justicia. Pero lo que hacen no tiene nada de justo. Espero que de algún día la web esté a tope de comentarios por pro-ladrones. Me muero de guerra hasta que llegue ese día. Primera el IBABA y ahora un aviso en blanco. ¿Qué análisis está pasando? Bueno, en blanco. Había un indiscrito, ¿no? No me va a dejar hacer nada de esto tampoco esta noche. O estábamos enfrescados en el caso este. El martes, miércoles. No creo que pueda llamar. Ya lo pensé de la mañana. Ya vemos que se acabó en otro momento. ¿Pero por qué? Joder, no deja de hacer nada tú. ¿Tampoco puedo entrenar hoy? Sí. ¿Me dejas? Vale, no vamos a tomar nada. Bueno, hemos ganado algo. Ahora a dormir. Uy, que derramen el dinero suena horroroso. Es imposible estar tranquilo sin saber qué nos puede hacer. Dicen que han ganado. ¿Qué han ganado? ¿A qué se refieren? Ojalá pararán todo esto. ¿Y si la... ¿Y si la... Me lleves... ¿Quién pensamos que es? Y Alibaba es esta. No creo que esta sea Alibaba. Buenos días. ¿Qué calor hace todos los días? La botella de agua no me dura nada. Por cierto, ya mismo dan las vacaciones de verano. ¿Qué planes tienes? Ninguna aún. Veo que eres de los que nos hacen planes con la interacción. Pues podríamos platicar más. Verás que bien, te voy a entrenar. Todavía no hay cuando quieras. Tienes disponerle. He llegado el 3. Vamos. El último día de clase era el 25. Dijo la profe que había una asamblea especial. Otra vez. ¿La escrita Alibaba? Para que oye. Nada. Avísanos cuando antes se intenta contratar contigo. Otra vez. Ahora sí que es Alibaba. Buenos días. Buenas a ti también. ¿Has respondido hoy? Soy Alibaba de nuevo. Eres el líder de los verdaderos fantasma. ¿Correcto? ¿Qué decías? De hecho que soy Alibaba. Habéis recibido ya el aviso, ¿no? Así que de ahora venía este tío. ¿Estás en el instituto ahora? ¿Quién decías que eras? Te responderé a esa pregunta tantas veces como sea necesario. Soy Alibaba. Bueno. Te he preparado el aviso. ¿Qué me vais a despertarlo? ¿Despertar a quién? ¿A qué te refieres? ¿No podéis despertar un corazón siempre y cuando tengáis un aviso? Cuéntaselo. Necesitamos el nombre del objetivo. Necesito un nombre. ¿Un nombre? ¿Despertar corazones es imposible sin esa información? Dímelo. Entiendo. Tuvo que los avisos anteriores tenían nombres. Un momento. Muy bien. Te lo diré. Creo que su nombre era Futaba Sakura. Si esta misión fracasa, desvelaré vuestra identidad al mundo y a la policía. Entonces cuento con vosotros. Volveremos a hablar después de despertar. ¿Quién es Futaba Sakura? No puede responder porque no encuentro la cuenta. No tengo un seguro de rojo. Te me nací lo que es. ¿Quién era Futaba Sakura? Vale, ya, vale. Este que lo haré con los demás. ¿Sakura Futaba? ¿Sakura? ¿Sakura te, tásico? ¿Más tan bien? ¿Me hay familiares? ¿También? ¿Lo haces tan bien? Te lo haré tan grande. ¿No hay trabajo en la presentación o sugerir? ¿No es algo que sabe? Bueno, la situación es la situación. Es una razón que la cuenta de la casa de losicitos de Master. Es más natural que hacer una relación a la relación. ¿No le contestaron a la Astuda la Sara? Las oportunidades de que no tenía su verdadera la pregunta. ¿No le contestaron a la palabra la respuesta? Creo que es suficiente para que el nombre sea suficiente para que el nombre sea suficiente, ¿no? ¿Eso es así? ¿Puedes pensar en el trabajo de alguien que está cerca de alguien? ¿Puedo ver? No sé si... Alibaba, ¿qué es lo que ha hecho con el teléfono? Sin embargo, no hay que decirle que el teléfono en el chat. ¿Es algo así? ¿Eso es lo que pasa? Es una pregunta. Si no hay dinero, no hay dinero. Pero no hay razón, ¿verdad? ¿Puedo probarlo? Sin embargo, por lo tanto, me gustaría preguntarle a la Máster. ¿Eso es bueno? ¿Veis? la no de importancia, seguro que sé. Quiero conocer al Futaba. ¿Quién es Futaba Sakura? Uuuh. ¿Por qué lo conoces? No importa. Llegué. Llegué. Se ha pegado. Es bingo. Es que me acuerdo. ¿Has podido preguntarle al jefe sobre Futaba? No quiso hablar. ¿Te verá algo? Llegué podría ser nuestra única esperanza de derrotar a Mejet. Ojalá el jefe pudiera darlo si por lo que se sobre Futaba. Pero intentar conseguirla a la fuerza podría resultar contraproducente. De verdad le digo mucho al jefe. Creo que esto sea una fuente de discordia entre ellos. Sí, sé lo que quieres decir. Probablemente sea mejor esperar que saque el tema del propio jefe. Bueno. Vamos a ver. No me va a dejar. Cuando Morgana está así, es que no me va a dejar hacer nada. ¿En verdad, Morgana? No me deja hacer nada, tío. Me ha pillado sin DVDs. Me ha pillado sin juegos. Me ha pillado sin nada, tío. Me ha pillado sin juegos. Me he pillado sin juegos. ¿En verdad, no? ¿Un momento? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Has salido algo sobre Futaba Sakura? Yo también he estado dándole vueltas al tema. Lo contaré. Lo contaré luego. ¿Qué? Porque si has conseguido algo bien hecho. ¿Sabías que podíamos contar contigo? Gracias. Vale. Reunémonos todos mañana. 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 Me va a decir que mañana es el día largo que no puedo hacer nada. Estamos con muelas, tío. Puñetero gato. De verdad, eh. Qué asco, tú. Vamos a fabricar otra cosa que no sea lo mismo. Siempre. Sonido. ¡Vamos a fabricar otra cosa! Es como se encuentra la maestra de Fuego Park. Es como se encuentra el otro lado. Es como se encuentra la maestra real? ¿No? No. Sí, vine a la maestra. ¿Tú? Es como se encuentra la maestra. Todo el otro lado. Con le encontré la maestra de Fuego Park. Vale. Es como se encuentra la maestra de Fuego Park. Pues bueno, esta. La verdad es que sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿sabes? ¿Cómo estáis en realidad? No, no... La verdad es que si le llamaba scenta, la cabana es el massacre de su mamá, pero la hija es un hombre, y el perro de su mamá, ¿es una cuida? Es la cuida, yo no me sé no, pero... La cuida es la cuida... Hidde que tenía... Muchas gracias, la cuida es la cuida... ¿Está el hombre? Os he dado el aviso y os he dado el nombre del objetivo, deberíais estar preparados. ¿Por qué no lo estáis haciendo? Os dije que os ayudaría a despertar de su corazón, que os detiene. Realmente dije que arreglaría vuestra identidad a la policía si no me ayudabais. ¿Acaso no os importa o os aviso de que hablo en serio? Ella tiene un palacio. ¿Palacio? ¿Qué estás diciendo de palacios? Eso no tiene nada que ver con esta conversación. ¿Estás diciendo cosas al azar para evitar el tema? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? Si se puede ver, se puede ver el tema de la policía de Arribaba. ¿No se puede ver? ¿No se puede ver? ¿No se puede ver? Es difícil que tengo motivo para no poder salir por ese contrato contigo de esta forma. Espera, no entiendo. Tú despiertas los conocimientos de la gente directamente. Eso podría complicar las cosas. Y mucho. Un momento. Estoy pensando. Vale, es una pena pero retiro el trato. Dejad de buscar a Futaba Sakura. Obviad que esto ha ocurrido. Tampoco le hablaré a vosotros a la policía. No os preocupéis. Siento haberos hecho perder el tiempo. Ahora sí, me disculpas. Espera un momento. He dicho que ya no hay trato. No volveremos a hablar nunca. Tampoco cuentes con que vuelva a contactar contigo. Aún hemos acabado. No hay que decirle que lo que está diciendo. No hay que decirle que no hay que hacer. No hay que decirle que no hay que hacer. Ah, tenía el rey. De vacaciones. Vale, sushi. El día antes de la asamblea. Dejarme sábado también. Bien, ¿eh? Resulta si todo lo de Millet era simplemente una broma, piensándolo fríamente es raro que todavía no hayan hecho nada. Si sus objetivos solo los dones fantasmas deberían querer actuar ya, para nuestra fama. Visto así, a mí también me hace dudar, sobre todo después de cómo se han burlado de nosotros. Si aún así, a lo mejor sería que se ocurriera alguna forma de contraatagar, aunque por ahora yo disfrutaría del sushi, que es todo lo que podemos hacer. Algo no va bien. Yo también lo estaba pensando, pero no sabía cómo decirlo. Yusuke tiene razón. Siento haber sacado el tema y el día antes de nuestra fiesta de celebración. Anímate, Makoto. Mañana comer sushi como reyes. Espero que alguien en particular se comporte mañana. Pero me abstengo de dar nombres. Espero no lo estés refiriendo a mí. No me deja tampoco. O sea, Morgana está en el plan de que no me va a dejar hacer nada. Pero esto es una mierda, tío. Esto es corta libertad del todo, tío. Vamos a aumentar la destreza. Pero no entiendo por qué hace esto. Aquí está el juego mal, esta parte, tío. Vale. Así es. ¿Cuándo me voy a dejar actuar? Si en verano va a ser así, ya tengo más cuestiones. ¿Cuándo me voy a dejar actuar? ¿Cuándo me voy a dejar actuar? ¿Cuándo me voy a dejar actuar? ¡Suscríbete al canal! De tutor de la hija de la víctima de la desconexión mental ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Yo tengo que ser la casa... ¡No se preocupa, pero no hay dinero! Tengo que hacerle un poco rojo. ¿Maldita qué pasa? ¿Me encanta el reto? ¡No te preocupes! Por eso... Es un problema de su mano, pero... ¿Es realmente una persona que te afecta? ¿Eso es otra cosa? No, te preocupes... A ver, los están acusados de abusar de la hija, o sea, de alguna manera, y tienen al Joker de acogido, no es entendible. ¿Qué tipo de persona es sencilla? ¿Crees que podría llegar a hacer algo así? Es imposible. El jefe es el que se puede hacer. Espera, espera. En realidad, me he dado cuenta de que el jefe de la madre no es el que se puede hacer. ¿El nombre de Master no es el que se puede hacer? ¿No ha sido el que se puede hacer? Esto es el que más lejos de nosotros, pero no hay que tener nada. ¿Es posible que el jefe de Alibaba era el que era el jefe de Master? ¡Es posible que el jefe de la madre de Master no era el que se puede hacer! ¿Qué es eso? No solo el cocinero, sino la gente se los ha quedado girando. Tienes mal que la gente se le pilla la coletilla de las frases... ¡Qué pesado, tío! ¡Oye, oye! Me sa deslizando la repetición de las frases... Una vez así? La est whatever the internet es asi. ¿De qué? ¿Qué es lo que te escribí? Se expulsó mucho tu cara a lo que... ¿Qué, no... Me soy un gran fan de la edad. ¿Qué es lo que está pasando? Está siempre con las cuantitas, querid vosotros, querid vosotros Ah, que le lleva a Shushu a jefe Reí su ladrón fantasma No, te quiero a mi cerca, tío Y luego me dices que hay que ir contigo, es que eres tonta que chile, ¿verdad? Venga, vale, tiene ese gran lado Hacemos, ¿qué esto? ¿Maldrón? ¿Qué? Llega, la otra idea No, basta Hacemos que irRE phenomena Pare效 Como llegamos mal, ¿no? ¿De qué? Mejedo, malo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué está escrito? Seguimos bien. Nosotros hemos desvanecido a la destrucción de Japón. Nosotros hemos realizado el plan de la destrucción de Japón. El plan de la destrucción de Japón es un plan de destrucción de Japón. ¡Esto es! Continuamos. Pero, nosotras son grandes. Nosotras, nosotras, nosotras... ¡Oh! ¡Para todo esto la gente en contra de ellas! ¡Para todo esto la gente en contra de ellas! Si, si no la destrucción de Japón es un plan de destrucción de Japón, no es un gran problema. ¿Qué hará esto? Si, 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 a la gente no va a hacer un par de las relaciones, No, 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 no ¡Aribaba no es una palabra! No, 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 no. ¿Se da taide? Yo también, pero... ...a esta tarde... ¡Susiori! ¡Oh! ¡Jajajajaja! ¡No me digas! ¡Muy bien! Ya estaría mejor que fueran los dos solos, la verdad. . 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 ¿Y por qué no exista la puerta del lugar? ¿Por qué es algo que es una persona muy especial? ¡Y por qué se ha convertido en un sueño! ¿Está bien? ¡No lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer así! ¡No lo voy a hacer solucionamente! ¡No lo voy a hacer! ¡No se ha sido de resuelve, ¿no? ¡No lo voy a hacer por el día! ¡No sabéis! ¿Cuál es el problema? Me quedo en contacto No me importa ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Escupido? ¿Escupido? ¿Qué pasa? ¿No hay que escuchar? ¿Qué? Oh, este es la brava. Oh, no se me Counseló. ¿De acuerdo? Que te lo es que te vas a ayudar. Oh, ¡no, no! Oh, ¡no, no! ¿Aribez, reflete, reflete, reflete? No, no, no. No, 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 no. Fue, ¿no? ¡No, no, 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 no. ¡Apúntale! 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 ¡Dónde! ¡Estamos de vuelta! ¿Dónde están los cabrones? ¿Quién es tu hermano? ¡Muy bien! 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 ¿Por qué me dejó de entrar en casa? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Me he sentido! ¡Muy bien! ¡Nijima! ¿Y? ¿Cantarías? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Gracias por ver el video. ¿Ah? ¿Quién está? Sí, mi hija. ¿Eso es que es el Sakuura双葉? ¿Tienes hablar con Nijima? ¿No puede ver el Sakuura? 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 No, no puede ver el Sakuura. Me voy a contar algo, tío. ¿No puede ver el Sakuura? ¡No puede ver el Sakuura o no! No puedo ver el Sakuura o no! No puedo ver el Sakuura. No puedo ver el Sakuura. ¿ія? Y sí. ¿Es la mesa traps, experts? ¿ mood es el Sakuura? ¿ Bachelor? ¿ incidents afectados como un asunido? ¿Qué? No hay que decirlo... No hay que decirlo... ¿Eso? No, pero no me entiendes que no me entiendes. No me entiendes nada. Él estaba a la vida de un hombre y a la vida de un hombre. Él estaba muy bonita. Es un hombre... Pero él... Ok No, no... ... Mit... Ok, we've got something that I would like to call. He'll never do anything to call myself, but at the beginning, I wouldn't say anything about that. Which way, he kept telling himself... When I'm talking, he needs a heart from me, but I understand that he's planning the death of his own. The dying of a mother is all for his own. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo hablar de eso. Quieres saberlo, pero... ...puedes dejar que te pierdas las malas. Así que... ...puedes crecer algo. La voz está escuchando. La mamá está viendo. ¿Puedes ver el miedo? ¿Puedes ver el miedo? No. ¿Qué pasa? Así es. Así es. Así es. Tasha. El espacio para que haya necesidad. El espacio para que no haya miedo. Así es. Así es. No sé. No sé. No sé. Pero. pero... ...yo lo haré. No sé si es difícil, si es difícil, si es difícil, si es difícil, si es difícil. Bueno, es así. Hay que ayudarla. Pues que despierte en el corazón, para quitarse eso de la madre. Es culpa. Bien. es un susto. No, no, ¿a qué es? Sí, 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 sí. ¡Oh! ¿Qué es eso? Mejiedos haciéndose en el caso de que la gente se ha convertido en el caso de la gente. No se ha convertido en el caso de la gente. ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde he ido Morgana? No, de verdad. Lo voy a dejar aquí entonces. Lo voy a dejar aquí el 24 de julio, domingo, tenemos asamblea alia 25 en el cole y luego después tenemos un mes de vacaciones y tenemos que encontrar a Futaba en persona, resolver su tema e ir a su palacio y despertar su corazón. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy, por el momento, y regresaremos pronto en otro directo. Esta semana va a haber más contenido. Espero lo hayáis pasado bien, muchas gracias por repasaros y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.